Y aquí... Displace en el nuevo gameplay de GTA V Y estamos con el señor Víctor Mayor Hola papu, nos vemos papu ¿Quieres editar tus vídeos tú mismo? Te recomiendo usar Filmora10 Es un editor facilísimo de usar y muy muy práctico Con un montón de herramientas La gran cantidad de efectos y música que tiene es alucinante Y sobre todo, que la música chicos, la música no tiene copyright En el apartado de elementos podemos encontrar formas, emojis, clips y muchísimos más Úsalos porque están super guays Son fáciles de usar y los arrastras a ver si simplemente a la línea de tiempo y... ¡Listo! ¡Ya está! Filmora10 viene con unas nuevas funciones como el rastro de movimiento Esto te permitirá hacer que cualquier elemento, por ejemplo un emoji, siga el punto que hayas elegido ¿Ves? Otra función super buena es el audio duking Esta función te deja coordinar el volumen de la música y tu voz para que se escuche por encima siempre tu voz Esto no tiene desperdicio Aparte, tiene una pedazo de página llamada Filmstock donde podrás descargarte muchísimos más efectos En su canal de YouTube encontrarás muchos tutoriales y cosas relacionadas con la aplicación que te ayudarán un montón para utilizarla Por ejemplo, puedes aprender a cortar, puedes aprender a usar el croma verde La verdad es una pasada Así que si quieres darle juego a tu imaginación, te dejo el link de descarga en la descripción ¡Hasta la próxima! Estamos en un face to face Que ya sé que os encanta un montón ¡Toma, papu! ¡Toma, papu! ¡Toma, tulo! ¡Pero que se rompe eso del medio! ¡Ríos, ríos, ríos, ríos! ¡No, no, no! ¡Por favor, que te quiero, papu! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya sabéis cómo va esto, chicos Tenemos que ir de un lado para otro cambiando los coches Y ver qué es lo que nos toca ¡Vete, Víctor! Y molestando a los demás Así que vamos a ver qué es lo que nos toca ¡Pero Víctor va a full gas, papu! ¿Víctor va a full gas? ¿Por qué? ¡Ven aquí, Mario! ¡Uy, qué cochazo! ¡Qué cochazo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué cochazo! ¡Mayo! 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 ¡Adiós, Víctor! ¡A tu casa! ¡Noooo! ¡Que no pude, Víctor! ¡Lo siento! ¡He matado a Víctor! Ahora me tienes que volver a matar, Riu ¡Maldito Riu! ¡Te tengo que matar o esquivarte! ¡Te tengo que matar o esquivarte! ¡No está! ¡Es el mejor! ¡Mero loco! ¡Mero loco! ¡Mero loco! ¡No le voy a dejar pasar! ¡Ostras! ¡No le voy a dejar pasar! ¡Que me ha esquivao! ¡Claro que me ha esquivao! ¡Mira qué coche tengo! ¡Mira qué coche tengo! ¿Dónde estás? ¡No estoy! ¡Ay, el mondongo! ¡No, no, no! ¡El mondongo! ¡Ay, mondonguito! ¡Ay, mondonguito! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Pero déjame en paz! ¡Corre, corre! ¡¿Dónde está, Riu? ¡No! ¡No! ¡Adiós, mondongo! ¡Asqueroso! ¡Ay! ¿Qué coche tiene? ¡Tiene el pincho! ¡No, no! ¡Pincho, loco! ¡Pues no pasa nada porque voy por él, Papu! ¡No! 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 ¡Yo me he ido ya! ¿Ha sido ya, Víctor? ¡No puedes destruirlo con ese coche, Víctor! ¡No puedes, Papu! ¡Corre ahora! ¡No! ¡Se la lío yo, se la lío yo, se la lío yo! ¡No! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha el bug! ¡Adiós, mayo! ¡No! ¡Uy, no, no! ¡Corre, corre! Voy a ir por él para destruirlo ahora yo, Riu, vamos. Ya sé lo que puedo hacer. ¡Sí! ¡Me voy a enterar de qué! ¡Me voy a enterar de qué! ¡Uy, no puedo! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención! ¡Vale, contra tres pinchos, maldito! ¡Ahora sí vas a morir, Riu! ¡Uh! ¡Lo veo! ¡Ah, no! ¡Salgo, salgo, salgo, salgo! ¿Sí? ¿Sales? Espera, que te ayudo. ¡Nooo! ¡No! Scrubemos, Riu, estás muriendo lentamente, papuu. Víctor, ¿dónde estáas? ¡Venga, vende qué! ¡Hombre Víctor! ¡Hasta luego! ¡Aaa! ¡Aaaaaa! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Nooo! ¡Me piro, me piro! ¡Me he activado, he активado! ¿Ahora quién va a ser el pincho? ¡Ay, amurad, pincho, infused intuitivo! ¡No, j objective! ¡No, no, papu! ¡Me habéis salvéot! ¡Me habéis salvéot! ¡as citas bien! ¡Vamos con Tongo! Pero ya veis que me he dado de coche Aún no, aún no Cambiad, cambiad Mayo, 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 Mayo Formación Pincho Aquí, aquí, aquí ¿Dónde vas? Qué tonto soy Se trata de llegar al final No de meter gol en la portería Ya, ya, me he confundido de juego Perdón Formación Pincho Mayo Cuando venga tu ñaca Vale Warriors, no tienes maldita escapatoria Lojo, eh ¿Qué? ¿Qué pasó por la espalda? No te preocupes, yo te vengo, yo te vengo Yo te vengo, yo te vengo Ya salió por detrás Sí, 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 se está riendo Yo le voy a caer la boca Pincho, pincho, maldito, a ver, ¡te sigo! ¿Qué has hecho? Onde va Rius? Qué pena que te vas a librar, babú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Avanza, avanza Volverá a empezar No, babú, no babú No babú Oye, el mondongo va a full gas, eh No, no, yo le he tirado, yo le he tirado Me ha tirado, Víctor, no me ha dejado ¡Cuidado, que Víctora no tiene el pincho todavía! ¡No, no tiene el pincho todavía! ¡No! ¡Víctor, tíralos! ¡Tíralos, tíralos! ¡Adiós, Rius! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡No, maldito! ¡No, que me tiras a mí! ¡Que te he dicho a Rius, no a mí! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Vale, vale, yo he avanzado, yo he avanzado, yo he avanzado ¡Avanza, Rius, avanza! ¿Por dónde vas a salir, Rius? Voy a salir por la izquierda, ¿vale? Gracias, Pabu Se está escondida la rata ¡Avanza, Rius! ¡Avanza, Rius! ¡Avanza, Rius! ¡Avanza, Rius! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡Toma ya! ¡Pero, Víctor, que son de equipo, loco! ¡Yo soy el pincho y nadie pasa de aquí! ¡Qué asco el maldito Víctor, chaval! ¡Qué asco el Víctor, loco! ¡Toma, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! ¡Víctor! Vale, vale Eh, Víctor, no me ataquen mucho porque tengo el coche, escúchame, tengo el coche reventado ¡Ya, ya! Va Mayo primero, va Mayo primero, ¿vale? ¡Mátalo, mátalo! ¡Estoy aquí escondidito, Mabu! ¡Víctor, por favor, no, no! ¡No! ¡Voy por la izquierda! ¡No! ¡Adiós! ¡Avamos, Mabu! ¡Qué buena, Rius! ¡Qué buena, nos vemos! ¡Corre, corre, Mayo, corre, Mayo! ¡No! ¡No! ¡Y me caigo yo solo! ¡Y me caigo yo solo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Rius! ¡Que va la ambulancia por ti, Papu! ¡Se ha hecho un paque! ¡Se ha hecho un paque todo roto! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Eso, eso! ¡Que vaya por ti! ¡El árbol hemos salvado! ¡Que a mí me ha dejado pasear! ¡Sí, Rius! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡El chaval! ¡Es que no quiere ganar la carrera! ¡Allá va! ¡Allá va la ambulancia! ¡Uh! ¡Ah! ¡Que le escapa! ¡Que le escapa! ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me voy a partir, Rius! ¿Ahora qué? ¡Vaya! ¡Macho, le escapa! ¡No, no, no! Lo estoy espando, lo estoy espando aquí, loco. ¿Dónde está? Uy, pero ¿quién está campeando algo, eh? Alguien está campeando mucho. Es la ratilla del Rius, ¿no? ¿Yo campeando de qué? ¡Sí, mira! ¡Maldito! ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡De reversa! ¡Pero la has dejado pasar, Mayo! ¡Yo te ayudo, Mayo! ¡Pero que voy! ¡Nooo! ¡Qué buena ayuda, gracias! ¡Ay, sin mucha gracia! ¡Vamos a pasar! ¡Corre! ¡Voy primero! ¡Qué buena ayuda! ¡Uy, lo que tengo! Rius, Rius. ¡Seamos amigos! ¡Sí, mira qué amistad tenemos! ¡Mira, mira! ¡Seamos amigos! ¡Uh! ¡Qué buena por fin la rata! ¡No, no, no, no! ¡Rius! Me lo has hecho pasar también hace un rato que no voy a ir a por ningún rato. ¡Ostras! No tendrás el vuelcacoche, ¿no? El karma. El karma. El karma. ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué suerte! ¡Hastao! ¡Han pasado las ratas! No te preocupes porque yo los tiro las ratas. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Ah, que viene! ¡Tiero, tiero, tiero, tiero! ¡Me ha visto a Víctor! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Víctor! ¡Soy el vuelcacoche! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Eh, tío! ¡No! ¡Qué asco de tío! ¡No va a ser Liu ni nada, papo! ¡Ya vamos por ti! ¡Ayuda, ayuda! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ale, dale, dale! ¡Pero déjame! ¡Hala, hala! ¡Que somos todos aquí! ¡No puedo! ¡Me has tirado! ¡Qué va! ¡Pues si aquí sigues! ¡Listo! ¡Tío, pero que no me dejas ir para... ¡Pero que no podemos tirarlo! ¡Que es muy difícil! ¡Trae hack! ¡Yo lo empoco, yo lo empoco, yo lo empoco! ¡Eh! ¡No pasa! ¡Ya sí, ya sí, ya sí! ¡Ya se ha ido! ¡Vámonos, luego! ¡Vámonos! ¡Hemos cumplido nuestra tarea del día! ¡Sí, sí! ¡Adiós, quedáis! ¡Legamos el carro del Rius! ¡No, papu! ¡El carro del Rius! ¡El carro del Rius! ¡El carro del Rius! ¡El carro del Rius! ¡Siii! ¡Adiós! ¡Que el mondongo sigue con el volcancos! ¡Hasta luego, mondongo! ¡Eh! ¡Uy, hasta luego, papu! ¿Qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Mondongo, para que haga efecto el volcancosísis tienes que ir tú en movimiento, no el otro! ¡Tonto! Ya, ya, ya me he dado cuenta. Pues tranquilo que voy a por vosotros. ¡Sí! De aquí que llegues ya tengo otro coche, eh! De aquí que llegues, exacto. ¡Ya tenemos otro coche, papu! ¡Sí! ¡No! Alguien que se llama mondongo me ha tirado, maldito. ¡Rius! ¡Eh! ¡Odiós! ¡Qué asqueroso! ¿Me la ha vuelto a liar? ¡Odiós! ¡Tíralo! ¡A mí no me la lía, a mí no me la lía! ¡Tíralo! ¡Ey! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que ostuos! ¡Eh! ¡Que estás, estás intentando tirar una ambulancia! ¡Que tengo una urgencia! ¡Odiós! El mondongo no ha cambiado de coche la rata para tirarme. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Creo que me cruza con Mayo. Uy, Rius. ¡No sirve nada porque tengo tu coche, papu! ¡Es super ágil! ¡Oh! ¡Gracias, mar! ¡Gracias, el mondongo! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Uy! Tengo una lancha ahora. ¡Ahora me cambio una lancha! ¡Una lancha! ¡Una lancha, papu! ¡Te voy a tirar al mar! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Que cochazo! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! ¡Pues sí que vuelas, eh! ¡No me vale para nada! ¡No me vale para nada! ¡Espera que lo tiro! ¡Gracias! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado en mayo! ¡Me he salvado en mayo! ¡Que no, que no, que no! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Mondongo! ¡Sí, sí! ¡Voy a tirarle! ¡Vuela, vuela! ¡Uy! ¡Ostas! ¡Soy el mejor! ¡Ese coche no sirve! ¡Ese coche no sirve! ¡Loco, pero ese es el anti volcacoches o qué? ¡Ese es mío! ¡No! ¡Soy el anti volcacoches! ¡Adiós! ¡Mátelo! ¡Que va hacia ti! ¡Que va hacia ti! ¡Dónde va! ¡Tíelo, tíelo! ¡Que está a un toque! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡No! ¡Toma! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Que pillamos, carrerilla! ¡Uy! ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pah! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Pah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Que la vuelva a liar! ¡No! 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 ¡Vamooos! ¡Sabía que era el vencedor! ¡Pah! 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 ¡Qué asco, tío! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vas! ¡Uh! ¡No me he caído, no me he caído! ¿En serio? ¿Por qué frena aquí? ¡El coche de Reus! ¿Por qué frena la hierba esta? ¿Por qué se frena? ¡Hola! ¡Hola, Victor! ¡Dios, este carro es hiperlento, loco! ¡Hola, Reus! ¡Mira, mira, mira! ¡El coche más poderoso! ¡Megasalto! ¡Uh! ¡Me estuvo encima de Reus! ¡Uh, uh, uh! ¡Coche! ¡No! ¡Atalo, Victor! ¡No, no le he atado! ¿En serio? ¡Tíralo, Victor! ¡Tíralo! ¡Yo quiero cambiar de coche! ¡Cambio de coche! ¡Uy! ¡Lo que tengo! ¡Tiene un blindado! ¡Que tiene Reus! ¿Dónde está el mayor? ¡A la casa! ¡Uy! ¡No te va a salir ese coche de caca! ¡Papo! ¡Que no me sirve de coche blindado! ¡Míralo! ¡Que me revientas! Claro, te reviento ¿Y el… ¿Víctor dónde se ha ido? El Víctor dijo… ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué tonto soy, chaval! ¡Me callo yo solo! Pues mira quién tiene el coche blindado ahora, papuuu! ¡Lo voy a matar! ¿Eres tú? El maldito mayo 97, papuuu! Es que el mayo va primero, poca broma, eh. Con el mayo… ¡Eh! ¡Uy! ¡Mira quién se va a caer! ¡Mira quién se va a caer! ¡Mátelo! ¡Mátelo, Víctor! ¿Dónde vas, loco? ¡Dale, tíralo, tíralo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Aquí no pasas! ¡A tu casa! ¡Adiós! ¡Sí pasa, sí pasa! ¿Dónde vas, Rius? ¿Dónde vas? ¡Que te alcanzo, loco! ¡Qué es esto, una moto, loco! ¡Como mola! ¿What? ¿Sí? ¡Como mola! A ver si pasas por aquí ahora. ¡A tu casa! ¡Toma, nos vemos, vamos! ¡Primer lugar, loco! ¡Qué asquerosos! ¡Uy! ¡No! ¡Toma, Rius! ¡Que te va a ganar, Rius! ¡Rius! ¡Adiós, Rius! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Hay que matar a Rius! ¡Que va en primer lugar! ¡Es el mejor jugador de GTA, loco! ¡Tranquilo! ¡Que no puede, puta! ¡El vuelca, Rius! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Víctor, Londo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que va ganando el Rius! ¡Que va ganando el Rius, tonto! ¡Ah, ¿en serio? ¡Claro! ¡Pues la estáis comiendo con patatas! ¡Está ganando él! ¡No! ¡La están comiendo con patatitas! ¡No! ¡No, tengo el carro en el principio, loco! ¿En el principio? ¡Ay! ¡Pero Mondongo, deja de molestarme, loco! ¿Qué te pasa? O sea, no te voy a dejar que ganes tú. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Va ganar el macho! ¡Va a ganar el Riusplay! ¡Tampoco! ¡No! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy, está volando! ¡Uy, me he salvado, me he salvado! ¡Uy, nos vemos, Rius! ¡El fallo! ¡Están escondidos los ratones! ¡Yo qué sé! ¡Están rempeando las ratas! ¡Si quieres, te esperamos! ¡Míralo! ¡Mira el Víctor! ¡Qué rata! ¡Míralo, Víctor! ¡Míralo, Víctor! ¡Campeando ahí entre las ramas! ¡Me he quedado pillado lo peor! ¡Qué ratita! ¡Mira para ti, Rius! ¡Te lo dedico! ¡Venga, hasta la próxima vez! ¡Uy, lo que tengo! ¡Uy, lo que tengo! ¡Uy, Mayota ha salgado de milagro! ¿Dónde estáis? ¡No estamos! ¿Dónde están, Papus? Lo veo en el minimapa y están ya en el final. Es que son los mejores. Esta es la última vuelta, Papus. Queda esta y de regreso, Papus. Y ganamos. Entonces el Rius va a ganar. Hay que ir a por Rius. Va a ganar el Rius. ¡Víctor! ¡Víctor, hay que ir a por… ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡No! ¡Voy a ganar! ¡No, no! ¡Reventarle, reventarle! ¡Voy a ganar! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Voy a ganar! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, loco! ¡Toma! ¡Reventarle! ¡Vale, vale! ¡Reventamos! ¡Pero, loco! ¡No a mí! El tonto del Mayo lo que no sabe es que si le hubiera ido a la meta también gana. ¡Por aquí! ¡Sí! ¡No, que se ha metido! ¡No! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Noooo! ¡Vamos, loco! ¡Sí! ¡Gané! ¡Primer lugar, loco! ¡Gané, gané! ¡Vamos, papu! ¡Ay, por aquí! ¡Ay, por allá! ¡Que he ganao, que he ganao! ¡Toma, chavales! ¡Maldito no! ¡El mejor jugador! ¡Maldito pollo! ¡Mira, un rat-truck! ¡You, loco! ¡Benji! ¡Maldito sino en la cabeza! ¡Avamos! ¡Az